La Comisaría Nº 3 Barrio Centro reportó referente a lesión y daños materiales en accidentes de tránsito. Esto ocurrió el día de ayer, siendo las 07.30 horas aproximadamente, en la vía pública sobre la calle Humaitá del barrio centro de la ciudad de Villarrica, en donde estuvieron involucrados una camioneta de la marca BMW modelo X5, color blanco, guiado en el momento por la ciudadana Natalia Concepción Brumbauer, paraguaya mayor de edad domiciliada, en el barrio centro de la ciudad de Villarrica, y por otro lado la motocicleta de la marca Motostar modelo SK150, color rojo, guiado en el momento por Carlos Alberto Gómez Areco, paraguayo mayor de 20 años, domiciliado en el barrio San Miguel de la ciudad de Villarrica. El mismo sufrió lesiones y fue auxiliado por personal de bomberos voluntarios desde la ciudad de Villarrica hasta el hospital regional. Por otro lado, la Comisaría Nº 5 Barrio de Ubaroste reportó referente a incautación de una motocicleta, por el supuesto hecho de disposición a peligro en el tránsito terrestre. Esto se realizó el día de ayer, siendo las 09.50 horas aproximadamente, sobre las calles Boulevard Bicentenario y Bahía Negra del barrio Tuyutimide, esta ciudad en donde se procedió a la incautación de una motocicleta marca Kenton tipo GTR color negro, guiado en el momento por el ciudadano César Ariel Mereles, paraguayo soltero de 32 años, domiciliado en el barrio Estación de la ciudad de Villarrica. El mismo en el momento no contaba con el registro de conducir pertinente, ni con las documentaciones del biciclo. Por otro lado, la Comisaría Nº 4 Barrio San Miguel reportó referente a detención de personas realizadas también el día de ayer, siendo las 12.10 horas aproximadamente, en la vía pública sobre las calles Caaguazú, Cacipiribegui, del barrio San Miguel de esta ciudad. El detenido se trata de Tiburcio Olmedo Ramírez, paraguayo soltero de 39 años. El mismo contaba con orden de captura pendiente por el supuesto hecho de violencia familiar. Posteriormente fue remitido hasta la sede de la Comisaría Nº 5 Barrio Barotoy, quedando a disposición del juzgado de la causa. Por otro lado, la Comisaría Nº 5 Barotoy reportó referente a un supuesto hecho de robo agravado. Esto ocurrido el día de ayer, siendo las 12.30 horas aproximadamente, en el interior de un local comercial denominada Alba Cárnicos, ubicado sobre las calles Río Aquidaban, entre Ruta Nº 8, Dr. Blas Caray y Acuña de Figueroa, del barrio Barotoy de esta ciudad, en donde resultó víctima la ciudadana Lourdes Raquel Fernández Ramírez, paraguaya mayor de edad, domiciliada, en el lugar de quien se robó la suma de dinero en efectivo de 3.500.000 guaraníes aproximadamente. La misma se indica como supuesto autor del hecho a una persona de sexo masculino, quien ingresó en su local con cuchillo en mano, exigiendo la entrega de dicha suma para luego huir del lugar. El hecho se comunicó al Ministerio Público y también se convocó a personal de investigaciones para el trabajo investigativo correspondiente. Por otro lado, la Comisaría Nº 32, Barrio Santa Lucía, reportó referente a un supuesto hecho de hurto agravado, esto ocurrido en fecha 16 de octubre del año en curso, del interior de una ferretería denominada Santo Domingo, ubicada sobre la Ruta Nº 8, Dr. Blas Caray, del barrio Santa Lucía, de la ciudad de Villarrica, consistente en varias herramientas y, como así también dinero en efectivo, la suma de 650.000 guaraníes aproximadamente, en donde resultó víctima el ciudadano Darío Andrés Ortellado Zorrilla, paraguayo mayor de edad, domiciliado en el barrio Santa Librada de la ciudad de Villarrica. El mismo se indica como supuesto autor del hecho a una persona de sexo masculino, quien habría ingresado en el lugar para cuchar lo mencionado. El hecho se comunicó al Ministerio Público y también se convocó a personal del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles para el trabajo investigativo correspondiente. Y por último, el Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles, Weirá, reportó referente a allanamiento de vivienda e incautación de un arma de fuego. Esto se realizó el día de ayer, siendo las 17.40 horas aproximadamente, en el barrio Tuyutimí de la ciudad de Villarrica, en donde se procedió a la incautación de un arma de fuego de la marca Taurus calibre 38 milímetro de procedencia brasilera y cinco cartuchos del mismo calibre. El procedimiento se realizó en prosecución a la investigación sobre un supuesto hecho de tráfico de sustancias estupefacientes, en donde estuvo encabezada por la fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, abogada Noelia González, conjuntamente con personal de Investigaciones de Hechos Punibles del Weirá.